muy buenas a todos chicos soy callgamer05 bienvenidos de nuevo al canal chicos estamos en un parkour un poco especial para mí ya que pues es un parkour creado por un suscriptor saludos al señor anglui415 saludos muy muy especiales ya que pues él es el creador y estoy con el señor de killer cut vale él lo creo haciendo pues alusión a los 500 suscriptores hay que llegar a las armas para ver el número 500 menos de aquí se ven al 500 pero desde arriba se ve mucho mejor entonces muchas gracias anglui muchas 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 gracias realmente muy agradecido esto realmente yo lo valoro muchísimo chicos porque pues son gestos de cariño que a mí me llegan al corazón vale y me agrada ver que para muchas personas pues yo yo esperate se cayó si yo significó pues alguien importante no y eso pues para mí es muy muy gratificante no chicos más que pues tener un canal grande y cualquier cosa pues saber que ustedes son parte fundamental de ella pues de mi vida no cada cada uno de mis suscriptores porque pues gracias a ustedes es que el canal es lo que es no chicos por acá no puedo subir vamos a seguirlo al que él es el creador bien perfecto él es el creador saludos crack muchas muchísimas gracias por el parkour voy a tratar de llegar a las armas para poder ver el número 500 claro que ya somos 516 pero pues cada día seremos más no chicos ya falta poquito para que denuncie el ganador lo anunciaré mañana así que estén pendientes en cuanto al ganador vale y esto es súper complicado chaval no sé ni cómo lo pase pero bueno espérate bien perfecto facilita si bien ya se alcanza a ver el número 500 muy muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho no me pase maldita sea quería llegar hasta arriba pues de un solo tirón y y ver el número desde arriba se ve muy 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 bonito sea realmente me me encanta y no pensé que tan poquito tiempo logrará conseguir 500 suscriptores así de rápido no pero pues todo tiene su tiempo no entonces bueno vamos a seguir a por más vamos a tratar de llegar a más personas yo voy a tratar de seguir mejorando un poco el contenido chaval no es que tengo un bate en la mano no es que yo todo lo que es dragón azul y no no te vayas a comenzar que el bate yo no sé porque aquí el que tiene la ventaja de sangre que obviamente lo creó lo testió para publicarlo entonces obviamente él sabe por donde se coge pero pues tampoco se ve tan complicado es que me caí pendejamente y ahorita lo estoy pensando para volver a pasar las las barritas esas estas vallitas azules las que están de salto que sólo pase pero de pura de pura de pura chepa vamos a ver dale de killer dale crook el chaval que no empujan a nadie que se queden pues cinco horas ahí no ya sería pues diferente no bueno vamos a darle bien perfecto con cuidadito y sin hacer reguero llegamos vale entonces la idea es ver el número desde las armas que se debe ver súper súper chévere vamos a ver perfecto pero que no me quiero caer con calma hay que tratar de manejar el parkour con calma bien vamos 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 perfecto bueno ningún dilema ya me caí pero pues pienso que yo porque calcule mal el salto no y está sencillito de hecho esta subida está fácil el problema acá que ahorita pase esto pero de pura de pura chepa como les digo vamos a ver vamos a ver porque es que el salto es muy fino si ves no 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 ay dios mío no sé ahorita cómo pase eso ahorita lo pase súper bien aquí me voy a complicar ahora quiero pasar el parkour porque quiero ver el 500 desde arriba se ve súper bien hecho y quiero quiero verlo desde arriba vale vamos a ver no hay que pues siempre está 15 minutos y siempre pues obviamente pues hay que pasarlo rapidito porque si no se acaba el tiempo y aquí quedamos en la misma bueno la ventaja es que se ve desde acá al 500 pero la idea es llegar hasta hasta arriba hasta las armas pues bueno vamos a ver sube sube bien perfecto dale dale crook dale dale crook casi me caigo es que a veces el personaje no se detiene y te vas a tomar por culo dale crack vamos vamos eh chicos si ustedes me escuchan de pronto la otra vez un suscriptor me dijo que yo tenía muchas expresiones de pronto mmmm como Danny Rep no me dijo pero no es de Danny Rep lo que pasa es que yo por ejemplo lo que es Danny Rep yo no lo veo o sea realmente pues eh si lo conozco pero no veo el canal de él porque pues no me llama la atención muchísimo emmm ¿por qué? porque es de un ego muy alto el pelado entonces no me interesa pero emmm yo veo muchos youtubers españoles lo que es Nexus lo que es Fargan lo que es espérate que me voy a caer bueno de algunos youtubers que ahorita pues se ve porque me tengo que concentrar entonces la cola es esa que yo al ver muchos youtubers pues se me pegan muchos dichos de mmmm ¿de qué? de los españoles entonces al pegárseme muchos dichos pues obviamente a veces los dego los digo por por acá ¿no? entonces no significa que yo me esté copiando ni mucho menos lo que pasa es que uy este salto pinta complicado yo creo que hay que saltar de lado bueno creo que alguien ya se lo pasó bueno menos mal fueran mis dos suscriptores pero se están reventando ellos no bien 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 lo hice bien lo hice bien acá te le mando un mensaje a él porque él también es suscriptor espérate no mates y que cosa mandemos el O'Angle también el mismo listo vamos a tratar de llegar a las armas bien bueno con calma vamos a sigilo porque quiero ver el número desde arriba ya desde aquí se ve un poquito mejor ¿si ven? no bueno tampoco espérate desde aquí yo creo que se ve mejorcito espérate vamos a tratar de sumar aquí un poquito mira el número 500 gracias Anglu y realmente estos parkours son muy bonitos porque pues realmente asemejan algo acerca de mi canal entonces eso mola muchísimo y este bidoncito sé que lo pusiste pues como para mí ¿no? pero creo que ya lo tengo si ya lo tengo que esto pues obviamente es para poder pasar la electricidad que sea un poquito más fácil bueno chicos hemos culminado el parkour gracias al señor Anglui por crearlo es un parkour más que nada muy significativo para mí porque significa que para muchas personas yo soy importante para otras pues tal vez eso lo motiva entretenimiento pero para otros yo significo pues como más que un amigo o bueno una persona que que realmente está ahí para ustedes ¿vale? entonces realmente agradecido a Anglui el parkour está muy 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 bien hecho o sea me gusta y gracias por el número 500 realmente me me llega al corazón ¿no? entonces pues bueno vamos a proceder a matar a alguien este quién es el señor Drifter no lo conozco porque es de sesión pública porque nadie más se unió ah eso es lo otro chicos desde mañana voy a empezar a matar a eliminar personas porque esta semana me he detallado que a las horas que he conectado han habido como 5 chavales que están conectados los invito y no conectan por ningún motivo entonces pues chicos hay que darle espacio a las personas que realmente quieren jugar conmigo bueno entonces para que eso lo tengan en cuenta entonces pues no se molesten que porque los borro que no sé qué que sí sé cuándo porque les estoy avisando con tiempo ¿vale? les he estado avisando de que pues voy a eliminar personas para que pues estuvieran atentos y todo pero hay personas que como que no no les interesa entonces espérate me voy a hacer allí yus casi me electrifico pensé que me iban a electrificar vamos a matar a los de sesión pública se mató se suicidó sobre todo ya voy creo o sea realmente el parkour está muy muy bien hecho gracias Anglin o sea realmente eso significa mucho para mí eh bueno chicos no siendo más o sea realmente me despido con esta belleza de parkour o sea me encantó muchísimo me encantó o sea no saben lo importante que es para mí que me hagan partidas de este tipo si sabes hacer partidas y quieres compartirlas hazlas que yo con gusto lo jugaré no siendo más un saludo desde Bogotá Colombia su amigo CallGamer05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao y chau 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 Gracias por ver el video.